El gobernador de la provincia, unas palabras de aliento hacia mi nuevo desafío y creo importante y especial agradecerle a una persona que hace 6 años me dio la posibilidad de formar parte de su equipo de trabajo en diferentes funciones dentro del Consejo Provincial de Educación priorizando y destacando mi fe y mi compromiso con el peronismo y justamente también mi desempeño profesional. Creo que es una actitud que merece ser destacada y por eso quería hacerlo. Gracias.